Grupo Cero Televisión Bueno, aquí ya hay mensajes, ya hay en Mariby ¿Cómo va? Aquí ya hay mensajes Hola, buenas tardes, dice Mariby, Carlos Latorre, buenas tardes, artistasas desde Barcelona Muchas felicidades, Virginia, por tu cumpleaños Yacintia, hola, buenas tardes, Pilar Rojas Buenas tardes a todos, feliz cumpleaños, querida Virginia Y del otro lado, María González se ha conectado Hola, compañeros Estoy raro, estoy raro Este espectáculo tendría que ser las 10 de la noche Para descansar un poco Podemos estar hasta las 10 Y así va mejorando a medida que pasa A ver, aquí tenemos un ángulo, acá no está bien Sí, sí Bueno Hoy estamos festejando Estamos de festejo tupido Hoy estamos festejando el cumpleaños de Virginia Valdomino Pastore Dueña del valle y de las ovejas Va el domino El valle Que domina Pastore de las ovejas Dueña de todo el bosque y las ovejas A ver Cumple creo que 42 años Aunque no se le nota Bueno, un poco de... ¿Cuántas canas que tenés? Bueno Estaba sentada Era mala sangre Uy, ahí está Alejandra Que está cerca de los 60 años Hija, cómo crecí Está más cerca de los 60 que de los 30 Porque a los 30 no... 48 cumplí 48 El muerto es el muerto que habla El 48 es el muerto que habla Voy a decir algunas cositas Y el año que viene la carne Así que preparate unos poemas Los frirrascos Creo que no está, ¿no? Sí No tengo limonada, no tengo nada Me querés matar, me querés matar, me querés matar Me querés matar Pero yo no te dejo Ya verás cómo viene La temporada, la temporada Che, ¿tenés eso que hace ruido así? ¿Tienes una maraca? Sí Cruz la tiene ¿Una maraca? Después déjame la para cantar bolero Y tengo micrófono con el testo y todo Voy a quedarme sentado No sé si te va a molestar ¿Eh? Vos tenés que hacer cuenta que yo estoy parado al lado tuyo De pie, no parado Solamente de pie Es horario infantil todavía Vos sabés que hace dos, tres días estoy pensando En lo mismo, ¿sabés? En dos situaciones Una con Maradona y una conmigo La de Maradona es una futbolista Que se negó a homenajear a Maradona Y resulta que apareció en todos los medios televisivos Se hizo famosa insultando a Maradona ¿Por qué digo insultándolo? Porque decía que era un maltratador Porque decía que era un maltratador Y Maradona nació en una villa miseria Y en la villa miseria Toda mujer es tu madre ¿Por qué? Por lo tanto Los que son maltratados Son los hombres No las mujeres Esa lo es La hija de puta Encima los medios de difusión La sacaron por televisión 40 veces Y a mí Me vieron fumando marihuana a los 18 años Una vez Y entonces no leen los 60 libros que yo publiqué Porque una vez me vieron fumando marihuana La gente es hija de puta, ¿no? Va, uy, qué insulto le dije Bueno, toda madre es una puta, ¿viste? Vos le estás ahí en los brazos de tu madre Te llama, te está la teta, te ama Y te dejan la cuna y se va con el marido Chiquita de puta Los antiguos psicoanalistas decían que ahí surgía la envidia Cuando tu madre te dejaba en la cunita Y se iba en la espalda Cuando le veía en la espalda Ahí surgía la envidia Puede ser A ver si puedo, ¿no? Aquí traigo una joya Ah, ese era con... ¿Qué? Un mantón, ¿no? ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que a un baile lujoso ¿Dónde cuesta la entrada un fatal? Disfrazada de rica Es tan linda Lo mejor que yo vi de un carro Aquí traigo una joya Para lucir y mostrar Que baila, ríe y se mueve Con una mujer sin palco Así Tiene más gracia Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Ella es la dueña del baje También de mi corazón Por eso baila con fuerza Para agrandar mi pasión Para agrandar mi pasión Eso, eso Y cuando estoy distraído Y la quiero abandonar Ella retoma la danza Con tanta fuerza y bondad Que yo No puedo siquiera Comenzar a caminar Cuando abandono mis ganas De quererme liberar Ella se pone contenta Y me abraza En su bailar Y la ternura le llena El rostro y también las piernas Y yo Caigo derrotado Frente a esta mujer Sin par ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! De La Maraca Aquí Laura López dice muy feliz cumpleaños, buenas tardes, Carlos Latorre dice que cante menaza boleros y para celebrar el cumpleaños de Virginia, Fabián dice feliz cumple, Paqui Robles, muy buenas tardes a todos, felicitaciones a la cumpleañera y bailaora, y aquí María González también dice bella Virginia, mucha felicidad, Magdalena, feliz cumpleaños, será según mi mamá, Cruz no está, se está cambiando, Cruz, pues no sé si tiene arreglo en cinco minutos, quiere aparecer, quiere aparecer, se está cambiando mucho, bella de noche, benzame, espera, espera, amenaza, espera, espera, quiero hacer, eso es un especial, bueno, vamos a alzar, se hizo crack, ¿no? ¿Por ahí no? No. ¿Estarás llorando? Porque canto. ¡No! Adelante. ¿La maraca? Es que ellos no se me metan. Él está buscando. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de a ti. ¡Ve! ¡Béame! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, no sé, para mí es una cosa muy seria. ¿Qué tal la torre? Una nueva versión. ¿Trajiste la maraca? La maraca. ¿Dónde está la maraca? No las encontré estas de aquí, voy a buscar otra. ¿Fuiste a hacer limonera? La tuviste que hacer. ¿Tú daste mucho? Sí, creo que la tuve que hacer. Pero no le podías haber traído otra cosa. Bueno, a ver la maraca. Dice Carlos, bravo maestro por el bolero, pero ojo con los besos, que ahora no se puede dar. Bueno, quede tranquilo, Carlos. Quede tranquilo, que yo no beso a nadie desde hace 27 años. Pronosticamos nosotros esta enfermedad. Sí, yo me acuerdo. Con Olita estábamos en la cumbre de la concagua, se llamaba, ¿no? Ni nada. Y nos desnudamos. Y no pudimos nada. Y ella quedó extasiada y no podía abrir la pierna. Y yo no te cuento. Y de golpe vino un águila. Entonces, estábamos los dos desnudos. ¿Sabes? Eso todo lo que es. Entonces ahí nos dimos cuenta que la humanidad va a venir una pandemia. ¿Más grande que el águila? Más grande que la que yo tenía, que era el águila, ¿no? Cuatro mil trescientos. ¿Vos sabés qué? Había un puente. En los cuatro mil metros había un puente. No, en los tres mil metros. Sí, un túnel. Para que pasara al lado de Chile, por los tres mil metros, iba a ser el túnel. Pero, la ruta seguía. La ruta de la montaña seguía. Entonces yo le pregunté al de, al de la toma del coche y podía ir con el SEA 600. Él tenía un SEA 600. Me dijo, sí, pero en primera. Entonces subí hasta la cumbre en primera y llega. Pues ahora que no le hice caso. En un momento le puse segunda y el coche se me empezó a ir para atrás. Menaza, una maraquita. A ver. Pero bueno, esto es una innovación. Ahí están las maracas. Este es más serio. Son pesas. Pero si la saca los domingos o no sé cuándo. No, es una carretita. Así es la carretita. Ah, perdón, perdón. Hay una maraca total. Dicen que la distancia ese lo repito. Venga. Dale, tú toca. Bésame. Bésame. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que la distancia es el olvido. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé ausentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche que te amé hoy mi plata se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sienta cansada te pagares piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar eso es como los marianos no tocamos bien eso no, no, no pero la otra tiene que estar la otra si la sacamos pero el orto estaba aquí a la vuelta pero hay un montón de cajas todas se me cae todo el pobre hombre estaba sentado en la vereda con su mano extendida hacia el sol del poniente cuando bajé la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada ni siquiera comida colgado de su cuello en un cartel decía no ambiciono piedad soy fuerte todavía creyendo comprender le tiré unas monedas y el hombre me miró con cierta altanería y esbozó una sonrisa para poder decirme no quiero su limón perdón busco trabajo busco trabajo ya lo he encontrado ¿qué? ahí está vamos a ver vení no ustedes se ríen mucho se burlan de ricos tienen que prestar atención se está riendo tú amenazas no te lo he dicho besame besame es así es muy suave es así es muy suave eso es todo eso es todo eso es todo no, pero no está muy lleno bueno que cante Virginia que sería su cumpleaños a ver yo te hago esa amarilla no, esa es de normal bueno, pues canto Granada cante Granada cante Granada cante Granada cante Granada que es sencillo cante Granada con la compañía muy bien venga canada tierra soñada por mí mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti mi cantar mi cantar hecho de fantasía mi cantar flor de Blancolía flor de Blancolía que yo te vengo a dar granada 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 tierra ensangrentada en paredes de toros Cielo de Blancolía Mujer que conserva la bruja de los ojos moros Cielo de Blancolía Cielo de Blancolía de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de clara, jugosa manzana que me habla de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un rango de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Bravo! 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 Eso no es ningún pecado ni siquiera para Dios! Y si no, vengan a ver a mi muchacha bailando que se sostiene el aire solamente con mi canto. ¡Bravo! Ahora, andarán diciendo que estamos enamorados y nadie se dará cuenta que tú bailas y yo canto. ¡Bravo! 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 Y aquí... Y Dolores dice... ¡Granados! ¡Dolores Granados dice feliz cumpleaños! ¡Virginia y María González aplauden! ¡Muchas gracias! ¡Do cumpleaños! ¡No! ¡Dos cámaras! ¡Ah! ¡Dos cámaras! Bueno... ¡A ver, canta acá! ¡Vale! ¡No! Eso lo cantó lo de pasado. Te vas a engañar a mí. ¡No macho! se repiten permanentemente yo pasé del tango al bolero en una semana y media voy a cantar el que ha necesitado antes ese baima es el mejor lo cante bien preparate el pobre hombre estaba sentado en la vereda con una mano extendida hacia el sol de poniente con una mano extendida hacia el sol de poniente cuando baje la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada ni comida siquiera creyendo comprender le tiré unas monedas el hombre me miró con cierta altanería y esbozó una sonrisa para poder decirme no quiero su limosna y no quiero su limosna perdón buscó trabajo con cierta altanería con cierta altanería no quiero su limosna y no quiero su limosna Pero yo pienso mucho en las cosas antes de decirle, tenéis que aprender. Pero si ya lo iba a hacer, no me has dado bien. Tenéis que aprender. Yo me levantaba. Que vengas a ser la estúpida delante de los micrófonos. Que no iba a levantarme, no me ha dejado. Eso se llama el deseo del otro. Que viniera a cantar, no, pero que viniera a ser la estúpida vino corriendo. ¡Cállate, Dios! Ya que lo voy a ver. Más atrás, más atrás. ¿Qué vas a cantar? Es una garúa. ¿A quién? Garúa. Garúa. Ah, garúa, dale, dale. Pero canta bien, ¿eh? Echate un poquitín para atrás. Más. Eso, este bien. Bueno, aquí no hay otra parte. Sí, yo me imagino. ¿Qué noche? ¿Qué noche? Que noche llena de hastío y de frío. Vale, gracias. Que noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Muy bien. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, triste y solo por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera. Garúa, sintiendo el hielo, porque aquella con su olvido, hoy abierta una gotera. Garúa, perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Muy bien. Que noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sepiantó de la esquina. Sobre la acera, la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen sobre el charco de mi alma. Me he dado un blanco y otro blanco. No, 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 no. Yo no me mismo. No, 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 no. Mis huesos, mis huesos calados. Calados, calados. Calados, calados. Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento, humillándome. Gracias. ¡Bien! 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 Dale, Fabio. Dale, te ha tocado directo al escenario. ¡Bien! ¡Bien, anda! Te trajiste la música. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¡Bien! 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 Sí. Ah, sí. Ahí tienes al lado un trípode, una trípode. ¿Cómo aquí? Ponte el hombre blanco. A ver. El sueño va a ser... ¡Ay! ¡Qué barbilla! Ay, la cantabas es muy bonita. Estábamos todos dormidos. Estábamos todos despiertos, dice tu niño. De golpe entró a libertad. ¿Cómo se hace el nombre? Lo mismo. Ah, bien. ¿Estás muy bien? Sí. Gracias. A ver. ¡Javi! ¡Javi! El escenario allá. Porque si te salgas en la cámara. Es de ahí. Sí, sí. ¿Quieres sentar? ¿Quieres sentar? Vamos a ti. ¡No me regalas todo! Estamos por el tiempo flotando como un veldo, flotando como un veldo! ¡Quién! Te viene bien en ese tono, venga, sí, sí, la podemos, la puedes, la cantamos los dos, y él es la, eh, gracias. Te extrañó a sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y el tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y más, oscuras flores del duelo, oscuras flores del duelo, y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo. La lengua rota del viejo, y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el sueño sigue muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el sueño le hace creer. Que nacen en aquel momento, que nacen en aquel momento, que nacen en aquel momento. Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y verde que te quiero verde, verde que te quiero verde, verde que te quiero verde. Y acá una parte excitada ahí, cómo canta, cómo canta. Verde que te quiero verde. Ay, se ha emocionado, Kepa. ¿Eh? Kepa se emocionó. ¡Chula! ¡Chula, chula, chula! ¿Por qué te emocionó, Kepa? ¿Por qué te emocionó, Kepa? Me emocionó, Kepa. Me emocionó, Kepa. ¿Pero por la canción? Sí, por lo recuerdo. Te la cantabas hace diez años, la canción. Han pasado diez años. ¡Tan más gordos! No, hay motivos para llorar. Yo te digo, te lo digo yo. No era, el que decías antes no era violeto, era de Figaro. Fígaro, Fígaro. Fígaro, Fígaro. Perdón. No, no, tengo la música, pero la canto. No te cuento la capela. Bueno, era una canción de... Compuesta a partir de un poema de Federico García Lorca, La leyenda del tiempo, de Camarón. Una fusión. Una fusión de flamenco y jazz. De las primeras... A ver si encuentro... De esta, no sé. A ver, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Así está. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Sí, yo me acuerdo. Sí. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué buscar? Aquí la cámara no te pilla, perdón, pero... Si cambias la cámara, no puedes tirar la cámara. Hay tres, Amelia. Entonces es más fácil pedir... Eso es, perfecto, muy bien. Bueno, bueno. No importa. Con la canción tengo que contar. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde, carne, pelo verde, con ojos de fría plata verde, que te quiero verte. Sí, sí, que te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Verde, que te quiero verte. Grandes estrellas de escarcha vienen con un verde sombra que abre el camino del alma verde. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. La higra afronta su viento, con la higra de sus ramas y el monte gato garduño. Herita sus pintas, sangre al verde. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte. Pero quién vendrá y por dónde, ella sigue en su baranda, verde, carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. No ves la herida que tengo, desde el pecho a la garganta. Tres tientas rosas morenas, llevo a tu pechera blanca, tu sangre rejuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna, por donde retumbo el agua. Ya suben los dos compadres, hacia las altas barandas, dejadme un rastro de sangre, dejadme un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados, varonillos de hojalata, mil panderos de cristal, herían la manguada. Barandales de la luna, por donde retumbo el agua. Barandales de la luna, por donde retumbo el agua. Compa, barandales de la luna, por donde retumbo el agua. Compadre, madre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del arquive se mecía la gitana Verde carne, pelo verde Con ojos de fría plata, el caramelo de luna Las dos bienes sobre el agua La noche se puso íntima Como una pequeña plaza, guardias civiles borrachos Y la puerta golpea Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ay, ay, ay Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ay, ay, ay Yo te quiero verte, ay, ay, ay Y el barco sobre la mar y el caballo En la montaña ¡Bravo! Leonardo Iapichino dice ¡Bravo, Fabi! ¡Bravo, Fabi! Muy lindo, felicitaciones a todos Carlos Fernández del Ganso dice ¡Feliz cumpleaños, Virginia! Un abrazo grande para todos Laura López dice ¡Ole, que arte los vellos de punta! Y Ana Velasco dice Felicidades, Virginia Bueno, ahora para bajar el clima Voy a poner el llaro Muy bien, ¿eh? ¡Bravo, Fabi! ¡Bravo, Fabi! Cuando marcas el compás De la alegría y del canto Deje estar en tu boca Cuando sonríes bailando Te pareces a una diosa Que desde el cielo ha llegado La beceta de tus ojos Cuando me miras cantando Es tan grande, bella línea Que no cabe en el caballo Y tus pechos Ay, tus pechos Tan bellos de tanto fuego Para no encendiar la noche Lo recubren tus cabellos Es tu cintura tan bella Moviéndose con tu manto Es tu cintura tan bella Moviéndose con tu manto Que tus caderas recuerdas A las estrellas bailando ¡Ey! ¡Vamos, niña! Yo aconsejaría Que se sirvan unos sanguchitos Para más se le cree a la gente Que esto es solo un espectáculo Sin ningún fundamento Están en la cocina ¿Cómo? ¿De aquí? No ¿De la de Nama? No, la de Orla ¿De la Bucru? Sí, vamos Abrigate, eh Que está el pasillo Se puede Poder pasar por aquí ¿Traemos la tarta ya también? Ay, si querés La tarta está en la nevera La de... Hoy mi plaza Se viste de amargura Porque tu arca Tiene que partir A surcar Otros mares de locura Cuídate en un naufrague Tú viviré Y sé Que la distancia Es el olvido Pero Yo no concibo esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo Ay, mi negrita De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ausentaste De milos sufrimientos Desde la primera noche Que te amé Ay, mi plaza Se viste de amargura Porque tu arca Tiene que partir A cruzar Otros mares De locura Cuida Que no naufrague Tu vivir Cuando el hueso Se esté apagando Y te sientas Cansada De vagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Regresar Supiste esclarecer Mis pensamientos Muy bien Carlos Latorre Dice Bonito vestido Malva Virginia Que arte En brujo Y duende Que tienes Para bailar Y Paqui Robles Dice Bravo maestro Menaza Que alegría Escucharle cantar No sabe lo que me cuesta No sabe lo que me cuesta No sabe lo que me cuesta Bueno Bueno Los angustitos Se hace no esperar Che mañana No está Alejandra Mañana pulso poético Es la última tentativa de mi hija De ganarme en agua Vamos a ver si yo consigue ¿Me llamaban? ¿Me llamaban? Sí Sí Vení ¿Te nombraban? Mañana pulso poético El último intento de mi hija Para ver si me voy a ganar en algo Voy a ganar seguro Porque como lo disfrutaré de tus poemas Voy a ganar Sí o sí No es inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente No puedo poner Hay tablas en este combate Sí Te voy a dar tablas Hombre Tu poesía me gana Pero Como ya la disfruté Voy a hablar de la tuya Y de la mía Y de eso Bueno Te vamos a ganar todos Por eso Los argentinos Qué pamparrones Dicen Que para perder Tendrían que ir a menos Bueno Clemón Dale No iba a ir Elena Elena A ver Sí Sí Antes los sanguchitos Porque los sanguchitos Viste Mira los papeles Muy bien A ver A media luz Dale Sí Cruz Ocupate de la comida ¿Qué estáis perdiendo? ¿Qué estáis perdiendo? Por favor No te dejas de molestar Añe ahí Embrían en C A media luz Qué bonito Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Visito que puso maple Piano estera y velador Un teléfono Un teléfono que contesta Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no marge el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que es suave perciopelo La media luz el amor Un caldo de 24 Telefonea sin temor De tarde teco masitas De noche tango y amor Los domingos te dan pantes Los lunes desolación Hay de todo en la casita Almohadones y divanes Como en bótica coco Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que es suave terciopelo La media luz De amor De noche Y te he hecho Y esto es de salmón Sí ¿Qué es? Que se ha gustado Claro ¿Qué es? Gracias ¿Esto qué es? Es salmón Salmón, salmón, huevo. ¿No vas a hacer casta diva? No, yo no. Casta diva. Yo no sé hacer eso. Falafel, falafel. Falafel, falafel. Hay allí, en aquella mesa. Voy a por la letra de casta diva. ¿Eh? ¿De qué? Casta diva. Así va, para probar. De garbanzo. ¿Paso para allá? ¿Por qué entrar a los 10? ¿Sí, quién va? Bravo, Elena. Estás guapísima. Muchas gracias, Dolores. Y Carlos Latorre dice, bravo, profe. Una perfecta simbiosis tanguera entre Málaga y Buenos Aires. Eso, eso. Mariví dice, genial, Elena. Pati dice, muy bien, Elena. Romántica canción. Projeta de Larbanzo. Bravo, Elena. Laura López. Ole, Elena. Ole. ¿Cuánto has mejorado? Que la profe... Sí, está muy bueno, ¿no? Yo tengo ahí el canal ese del bordo de Tener, que tiene 108 canales. Bueno, y la verdad hay algunos canales que habría que ir a preguntar si no te dan un espacio. Pues si no, ¿cuánto vale? Debo de leer un poco. La verdad es que tendríamos que tener un canal y... Al final, hay nueve canales de deduco animado. Nueve. Entonces yo pensé que por ahí no vale tan caro adquirir una hora por semana. Una hora por semana nos alcanza. No nos alcanza. Nos alcanza para hacernos notar. Eso sí. Pensé, pensé varios programas. Sí, claro. Cantar y hablar. Pero también, hablar. Mirá. Hay tres programas, tres. Que sale un boludo. Con cara de boludo. Por el camino mal. Diciendo tonterías. Solo. Habla solo. Uno es claramente religioso. Bueno, va. Faja. Pero no son de los dos. Hablan, creen que. Son malísimas. Que deberíamos intentar, ¿verdad? Un chico y una chica bien vestidos los dos. Pedir hablar con el excelente de la televisión. Y proponerle. Están más ricos, ¿sabuchito? Hay más. Hay más, ¿eh? ¿Quieres? Bueno, no hay. ¿Quieres para fel o hummus? Son raros, como todo lo que hacen en tine, pero... Son especialmente gourmet. Escuchan la diferencia. Para mí, claro, para ella es especial. ¿Qué es? ¿Qué es? Con un queso. ¿Tómate? Huevo y... Huevo y... Huevo y limpa. Es listo y... Eso. Un poquito de... Esto es un beso. ¿Es con un poco de héroe? ¿Tiene lueta? ¿Sí? Muy bien. ¿Te gusta? No sé porque... ¿Qué es eso? Vete a 음... Sí. ¿Lo con un好ista que va? A en falis. eli. ¿Lo ambas género? ¿Lo ambas género? Mi paris. ¿Lo ambas género? ¿Lo pones por ahí, por aquí? ¿Tiene presión? Sí, un vasito de diente. Este te lo voy haciendo para que cantes vos. Te busqué, te busqué, y a la larga no te encontré. Menos mal, gracias a Dios, que fracasé una vez. Te me estoy parada de este mar. No, 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 no me voy. No. Son raro, santo. Está muy bien, te voy a ayudar. Son reciclados. Conseguí un piano. Cata de abajo. Qué lindos vasos, ¿eh? Son de cana de azúcar. ¡Oh, bueno! Costativo, costativo. Que inorgente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, se para. Ya, 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 se para. Espera, no. Disgasta. Ah, 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 ah. Bravo. Ahora. A ver si funciona mejor esta. ¿Es este mismo, Virgil? Sí. A ver si este no se para. Yo creo que tengo datos de su obra. Sí, sí, yo tengo que poner todo el contacto. ¡Nena! ¿Está al máximo el volumen? Me parece que no. Hay que subirlo. Allá. Sí. Pero, digamos, sí. ¿Estas tu? Sí, sí. Bien. Bueno. Siendo aquí. Os cantores sonidos y los demás. ¡No! O... ¡Saciendo! O... ¿Estas... Este sucre, este sucre, este sucre antica pionte, o noi voci, il versete apriante, o noi voci, o noi voci, il versete apriante. Grazie! 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 !! Grazie! Narciseto a Don Chino de Amor Lele vele turbando el riposo Narciseto a Don Chino de Amor Non pio avrai questi vei penacchini Quella chioma, quell'aria brillante Quello... Estoy equivocado, estoy equivocado Non pio avrai Cuel capello leyero e galante Quella chioma, quell'aria brillante Quell' vermiglio donesco color Quell' vermiglio donesco color A ver, que esta letra esta mal Si, esta que canta normalmente Esto esta mal, no es... A ver, la partitura... Ah, si tengo la partitura Me la mando Manuel Valencia esta mañana A ver... A quien es la morsica Lo que pasa que es claro que... Non piendrai farfalo ne amoroso No te llorando... No te llorono d'intorno llirando Dele vele turbando il riposo Narciseto a Don Chino de Amor Dele vele turbando il riposo Dele vele turbando il riposo Narciseto a Don Chino de Amor Dele vele turbando il riposo Dele vele turbando il riposo No, no se... No, no se... No, no... Si, es que es así... Gracias... Gracias... No, no estoy acostumbrado a leer partituras ¿Qué pasa, Guillermo? Carlos Latorre dice... Bravo David A ti también los nervios son muy traicioneros Y más si te cambian la letra Si te cambian el nombre Venga, Clemón Clemón Que queda Norma Pero que te pide la cumpleañera Bueno, hacemos para que bailes, ¿de acuerdo? Claro Hacemos... ¿Quieres un vinito, Virginia? Mejor después Por eso A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué pasa? Te voy a pedir la... La guitarra Que... 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 Bueno, que cante... Pero normalmente no se va preparando que dos No se va preparando que dos Dale... Dale... Es que es una trill trampa Trampa trill Trampa trill Si, es verdad que... Joder Uy, que río que es Está al lado del altavoz Está al lado del altavoz ¿Y qué quieres que haga? Ay, ay, ay Canta, norma Tienes que mover Es que no puedo mover de aquí Tanto acoplamiento Para el océano Para el océano Para el océano O sea Aunque poco de a poco Ir diciendo Ir diciendo Ir diciendo Primero Una palabra solidaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y la palabra es el recuerdo Que no recuerden No recuerden La palabra Y la palabra No recuerdo Que no mercury No es el recuerdo Lleno de miedo no dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por una retimaña El destino Me debería caer Me debería caer A veces iba a caer como la nieve Lentamente más que caer El verdadero juego Era volar A veces volar en la cabeza Violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Oh, yo Ay ya 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 Atravesaba el alma Fui libre todo lo que quise De tanta libertad me fui llenando las manos Con su voz de violenta miseria La soledad del hombre en cada libertad S'apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad Como si la aniversidad fuera un pasto salvaje Y yo una fiera Libertad Inútil libertad Y mordía una vez más ese vacío Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con mal los ojos Y algunos amigos me decían Estás adelgazando Seguir así te llevarán al silencio Alguna tarde morirán Alguna tarde morirán Muerzo yo los miraban Muerzo yo los miraban Entonces y yo Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie nadie había visto Y se gritaban Unos a otro La libertad vivía en él La libertad La libertad Ha muerto La libertad Vivía en él La libertad ha muerto Aquí está esta, el amor ya existe y la libertad Así baila y canta, la verdad, otra, hay dos hojas Que baila y cante, la verdad El amor existe y la libertad Cruz, te comiste todo lo que había, te lo comiste todo Hay sándwiches, hay una sándwiches Hay de todos los sabores Hay más, en la cocina hay más Está rico, es de pollo, está bueno Vamos a cantar, el amor existe y la libertad Fui un hombre amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra a sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados Saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta, la esnuda, la apaga Inalcanzable del cielo Orden a matar No sabemos todavía No sabemos Quien está vivo, quien está muerto No sabemos todavía, no sabemos No sabemos Quien está vivo, quien está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Y volando se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Renaba Siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma De ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser desvelazado hicimos escritura Una escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad de los cuatro vientos Amor loco y vivaz Entre las letras Una escritura Una escritura desesperada Desenferada Buscadora de amor De libertad y humanidad Todo lo que no existe Si de hecho era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, embudeciendo Gritando, embudeciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar Quise volar como los pájaros Rurir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hambre Con los sombrientos Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo De nombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le puse mi primer beso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Amisionando todo Amisionando todo Lo que pronunció Le fui poniendo A las bujillas electrónicas Molores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice verso Y mis versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice verso Y mis versos creciendo Tu fue lo mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida En esa época estaba prohibido tener libreta de anotaciones tener libreta de teléfonos yo tenía en la mente 250 números de teléfonos 250 números de teléfonos de toda la Argentina de Buenos Aires y del resto de la Argentina 250 números de teléfonos porque estaba prohibido tenerlos escritos porque si te agarraban denunciabas a todos los que estaban en la lista de teléfonos ¿Qué historia? Son cuentos Tengo un cuento que te lo cuento ahora Un chico guerrillero va a hacer el amor con una chica ¿Sí? ¿Cierto? Y se olvida los calzoncillos Así como te lo digo Tiene que salir corriendo de la casa porque venían más hijos de ellos y dice va viene la policía encuentra el calzoncillo se entera de quién es y lo mata ¿Qué encuentro es ese? Ese murió con los calzoncillos no puestos le hicieron un ADN de calzoncillos ¿Qué? Un ADN de calzoncillos Sí Pero no se enteraron de quién era ¿No? No sé por qué no es fácil enterarse de quién era Bueno, torturaron a la chica Era fácil torturar A ella le apretaron los pezones con una tenaza Y cuando yo le dije a mí no me maten que soy escritor me cortaron las dos manos No, era brava Eran épocas Lo de las manos pasó Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara se puso a cantar a los que estaban presos en Chile en un estadio habían encerrado en un estadio como a 300, 400 personas o no sé cuántos y Víctor Jara se puso a cantar y vino la policía y cortó las manos ¿Y la lengua? ¿Qué? ¿Y la lengua? Eso no lo sabía Sí Pero las manos se duró ¿Vos saben que yo estuve en Chile? ¿No? Fue muy interesante esto antes de que los mataran a todos y les dije no salgan a hacer la reforma agraria es una trampa para ficharlos para saber quiénes son Bueno, no me hicieron acá fueron a hacer la reforma agraria todos los que estaban en la reforma agraria murieron decapitados es que a veces los buenos consejos los sirven se dan cuenta ¿no? Por eso que ahora que soy viejo va, viejo más o menos ahora que tengo 80 años pienso que dar consejos no sé si es bueno o es malo porque a veces el otro es rebelde y para estar en contra del consejo ah, lo que yo hice con el Grupo Cero en su fundación era eso decía al revés de lo que me gustaba como todo el mundo lleva muy mal conmigo hacían al revés y hacían bien pero como dos años las sirenas las sirenas si, tenés cuidado que vienen las policías a vos te llevan a vos te llevan a vos te llevan por puta vas a ver mirá esta anciana dama que quiere cantar acaricia mi ensueño el suave murmurio de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida muy bien el día que me quiera las rosas que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas me contarán tu amor la noche que me quieran desde el azul del cielo las estrellas las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará lío en tu pelo luciérnaga curiosa que verá en mi consuelo el día que me quieras no habrá más que armonías será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus puertas el pájaro cantor florecerá la herida no existirá el dolor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso para mí en tu pelo luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo esta señorita tiene 82 años ¡olé! 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 que real que es la terapia con tu pelo que es difícil ¿sabés que un día yo dije a un experto en publicidad ¿no? dije mirá ¿sabés la publicidad que voy a sacar? si quiere rejuvenecer puede comenzar en cinco años y el tipo dice no si nadie quiere rejuvenecer ¿Cómo vas a poner esa publicidad? Me dijo el tipo, un experto era, ¿no? Todavía no sé si tenía razón y lo tenía yo, pero yo hice caso. La gente se gasta miles de euros en rejuvenecimiento. Sí, ¿no? Lo que pasa es que le hacemos competencia a la medicina estética. ¡Ah! Yo estuve una vez con un cirujano de ciruquía estética y lo que le dije, me dije, ¿Usted qué opina, doctor? Le digo que la estética es el brazo armado de la cosmetica. El brazo armado de la cosmetica. El cuchillo, ¿no? En el grupo cero no hace falta el cuchillo. No. Los dos guapos se prensaron en el bar. ¿Algún de otros pirulín? Pero el cuchillo no. Los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cacho sol en la vereda. Piensa un rato en el amor de la quemera y la sola con amor. Eh, ahorita. ¿Quién? ¿Chubich? ¿Ahora, ahora? ¿Chubich, ahora, ahora? ¿Chubich, ahora, ahora? ¿Chubich, ahora, ahora, ¿no? No, yo no canto de sol. No, ahorita, ahorita. Ah, vale. Horita, no te confundas que después te cortas el desarrollo. No. Pero bueno, la que me sé, creo. Chubich, chubich, ahora, ¿vale? Chobu, 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 chobu. Caternales por extraño su artilegio en Chobu se convirtió. Chobu, 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 cantando está, mirando aquí, mirando allá, volándose a lejos. Chobu, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo. Cuando se los cantaba a ustedes dos, los dos hijos tenían la voz más mejor puesta. Seguro. Dale, que los dormían con esto. Ya. Dale. Chobu, 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 chobu. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los chobuí. Es el canto alegre y bulianguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chobu, 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 cantando está, mirando aquí, mirando allá, volándose a lejos. Chobu, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. ¡Vamos! Alejandra y no más, vale. Voy a cantar Malena. Malena. Voy a intentar cantar Malena. Vale, vale, vale. ¡Croch! Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone su corazón A su llover, su burbio Su voz perfuma Malena tiene pena Le abandoneó Tal vez haya en la infancia Su voz de alondra Tomo ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Eso lo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De abandoneón Tu canción Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor De una pena Solo sé Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento Más buena Más buena Que yo Tus ojos Son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos Dos palomos Que sienten frío Tus venas Tienen sangre De abandoneón Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barro Del callejón Cuando todas Las puertas Están cerradas Y ladran Los fantasmas De la canción Malena Canta el tango Con voz Quebrada Malena Tiene pena De abandoneón Cruz González Cardeñosa Que se fue a vestir Como una diosa A desventir Que te rima Con Cardeñosa Sabía Mira Yo la quería Yo la quería Pero ella era muy bajita No me llegaba Ni a la tetita No me la quería ¿Qué va a cantar? Una canción nueva En el libro Amor y política Política y amor ¿Cómo ya? Heterosexual y poeta ¿Cómo, cómo? Heterosexual y poeta Aprobado Heterosexual y poeta Yo no saldré del armario A confesar mis pecados Aunque mi madre lo quiera Porque fuera del armario Mi mujer ya no me quiere Porque hay que pagar el gas La luz y las hipotecas Cuando estamos escondidos Ella es pura fantasía Me hace llegar hasta el cielo Y ella se queda Tranquila Es por eso que no quiero Que el mundo que es tan cruel Se entere de lo que gozo Encerrado en el armario A los chicos del orgullo Yo les quiero aconsejar Que si siguen confesando La represión llegará Hombres, mujeres confusos Deben saber la verdad Ningún estado soporta El amor, el amor, el libertad Ningún estado soporta El amor, el libertad Mi nieta dice que sin tarta No hay cumpleaños Tarta, 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 tarta Y que no hace nada 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 Muy bien, Rubén No hay luneta, el motor El amor, el libertad Sí, esos poemas Que hablan de la guerra Son muy sentidos por mi voz ¿Cuál era la guerra? Eran tiempos vividos ¿Cómo? ¿Cuál era la guerra? Todo de la guerra De la represión Ese que hace Clemence De los callados O como es Los inocentes Los inocentes Ese lo hice Bueno, y la guerra Cuando derrocaron a la gente La guerra Cuando las mujeres buenas Con sus cacerolas Hicieron que viniera Pinochet Los inocentes Tienen orden de tirar a matar ¿Qué? Las mujeres buenas de la casa No, dirigen Pidá, pidá Pidá, pidá Pidá, pidá Pidá, pidá Pueden la tarde en medio ¿Ves? Tomá, salá No, pero la velita La velita, la velita La clavacita con Alá, qué pedazo de tarta Alá, qué pedazo de tarta Como si no No todos vamos a cobrar ¿Cómo, cómo, cómo? Cantamos todos ya, ¿no? Yo me estoy aprendiendo La de Manos Cruel ¿Cómo? La de Manos Cruel Me la estoy aprendiendo Ah, yo tenía Para que cantara así Bueno, puedo practicar Bueno, practique, practique Una que le dijo Una muy linda Que le dijo el domingo Era la piba mimada De la calle Pepín La calle nunca olvidada Sí, yo debo tener uno Donde yo te conocí Yo tengo Sí, yo tengo Yo tengo Aquí Un muchacho medio loco Que hizo reina del piropo En un verso muy gentil Muy fifí Yo ya no soy La linda piba que alumbró La muchacha de la calle Pepín La misma calle Donde yo te conocí Y donde un mozo No, no, no Tanto te amó Es muy tarde, ¿no? No sé si hay en ningún lado No A ver Son las ocho Son las siete Sí, eh A ver Se puede ¿El mechero? A ver ¿Me dio cruz? No, me lo devolvo Me lo tengo A ver Voy a poner La llave La llave La llave se te va a caer, ¿eh? Caer en un momento Que hay que... La llave se la voy a hacer Eso sí que sería nervioso ¿De qué es la tarta? Uy, no prende Che, a ver Sigue cantando Norma Dice Dolores Dolores, que siga cantando Que siga cantando ¿Qué, qué, 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 qué María 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 Desde el fondo de mi pieza Esto es más el que regresa A ver, canten, canten Vamos a pagar el feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Muy bien ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! Les digo a los televidentes Que a su salud El mundo está cayendo ¿Esto de quién es? Sí, está retransmitiendo ¿Qué es esto? Que no se desnuden Que no se desnuden todavía Que estamos desnudiendo El mundo fue Será una porquería En el 506 Y en el 2000 también En el 2000 también Mirji Estoy un poco atrapada por aquí ¡Qué pulmones! Este es un despliegue De maldad indolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados En un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya aplazao Ni el calajón Los inmorales Nos han igualao Es lo mismo el que trabaja Noche y día Como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que roba O está fuera de la ley Que nadie agrada No hay cualito Esto a ver saltado Y se vamos a cantar a dúo Para la sinfónica de lorbes Eso, eso Bueno, voy a abrir los regalos Muy bien Sí, eso Bueno, decirle adiós Va a encantar, queremos hablar Hasta tiempo El concierto sí a las 8 Tranqui, tranqui Esta mascarilla A ver, por ahí De manila A ver, a ver A ver, a ver Una mascarilla de manila Dame, che No brome, no brome No te entretenas Este es El renano de Ay, que bonito, Emilio Que chulo